Pensé que sabía acerca de lo que era la industria y ahora me doy cuenta de que tengo más preguntas que qué respuesta. Cine implica dinero. Aprendemos a vivir con la tragedia. Nunca se me ha incluido, ni ha preguntado. Esta jueves arribó a El Salvador el actor, productor y director estadounidense Daniel Bauti. Porque su anuncio en inglés de las 53 leyes fue el día después de la reunión con Baldwin. Cualquier persona que quiera hacer cine acá, quiera venir a invertir, creo que vale la pena informarse. Que no se nos haya invitado a dar nuestros aportes. El otro jala para allá, en vez de unirnos, porque pues les ha costado. La ley de cine no es nuestro chapulín colorado. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que hubiera sido El Salvador. Ojalá algún día cambie eso o que el ecosistema se vuelva amigable para proyectos así. Soy José Rosales, soñador, productor, investigador. Y como futuro cineasta salvadoreño, quería empaparme de lo que estaba pasando en el país. Para eso volví a El Salvador desde Canadá. Para hablar con cineastas salvadoreños y preguntarles qué piensan de todos estos cambios que están sucediendo. ¿Por qué estamos ahora hablando de cine? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Gracias por ver el video